A nombre de todos los poblanos y de las autoridades, les damos la más cordial bienvenida y de nuestro secretario de turismo, el licenciado Roberto Tragwitz Echegure. Agradece su visita y por ello vamos a acompañarles a este paseo turístico. Están ustedes en la ciudad de Puebla. Puebla fue fundada el 16 de abril del año de 1531. Se fundó con 34 vecinos españoles. Estamos a 2.162 metros sobre el nivel del mar. Puebla sigue de poblar de establecerse. Es una ciudad para españoles y se funda con la idea de juntar a los españoles que andaban dispersos en nuestra ciudad. Pues bien, esta ciudad de Puebla actualmente tiene 5.700.000 habitantes aproximadamente. Tiene industrias como Volkswagen, Chicles Adams, N.R., Pelican de México, Bimbo. Ocupa el cuarto lugar en importancia económica y el quinto en población. Puebla es producto de un sueño. Se comenta que el primer obispo de Puebla, Fray Julián Garcés, estando en Tlaxcala, soñó que unos ángeles bajaban con corderes de hoy plata y trazaban a la ciudad. Pues este sueño angelical inspira mucho al obispo, que se lo comenta al ciudad Juan Salmerón, para fundar la ciudad el 16 de abril de 1931, con 34 vecinos españoles. Pues bien, también en aspecto se conoce como Puebla de hoy que es de Zaragoza. Aquí en Puebla no solo se defendió a México, aquí en Puebla se defendió la enviada América Latina. El 5 de mayo de 1862, aquí en Puebla fue derrotado el orgulloso ejército francés por los compatriotos mexicanos. 7 mil franceses a cargo de Carlos Fernando Latrye Conde de Lorenzas, que decía a Napoleón III, no se preocupa vuestra excelencia, al mando de mis 7 mil hombres, soy dueño de México. Pues tenemos tal superioridad en raza, en orden, en disciplina, y que estoy tomando posición de esta ciudad. Años de edad, este joven, con 4 mil soldados, maltrechos, campesinos, levantados en leva, les dijo el día 4 de mayo de 1862, que fue domingo, frente al fuerte de Loreto. Valientes hombres de México, hoy vais a luchar por una causa justa, noble, no temáis. Ellos serán los primeros soldados del mundo, pero vosotros son los primeros hijos de la patria que os desean arrebatarnos. León vuestra frente, la victoria, luchad, vencer y morir, patria y libertad, 4 de mayo de 1862. La batalla fue el 5 y fue lunes en el fuerte de Guadalupe. Ahí se parapetó el ejército mexicano, Zaragoza ordenó el derribar las torres para que los cañones no apuntasen. El presidente Juárez en Palacio recibía mensajes, el inicio de la batalla, cada hora. El ejército francés, como era mayor, iba avanzando en forma de herradura rodeando al fuerte de Guadalupe. Se comenta que a las 12 y media cayó un torrencial aguacero, pero de esos buenos que caen así, que los franceses se resbalaban y nuestros compatriotas sobre ellos. A las 6 de la tarde, con este desorden y la lluvia, ya no aguantaron el ataque y tocaron Carin de retirada. El presidente en Palacio recibió el siguiente mensaje que decía así. Señor presidente, los soldados franceses se batieron con honor, pero se al centurno obraron con torpeza. Se informa usted que las armas nacionales se cubrieron de gloria. Juárez no lo creía. Repítame el mensaje afirmativo, señor presidente. Se ganó la batalla en Puebla. Y así, no solamente hace 156 años ganamos a los franceses, sino hace dos años en Santiago de Compostela, México 2 y Francia 0. Se siguen siendo nuestros clientes. Pues a nombre de todos los poblanos, muchas gracias por su visita y estamos iniciando este recorrido. Vamos ahorita rumbo a la ciudad de Atlixco, pueblo mágico, con el mejor clima del mundo. Pero con la lluvia, pues esperamos que se componga el clima. Rafa, ya desde las 6 de la mañana está hablando de la Zampera, que le cede de la llave. Entonces vamos a esperar que esta petición... Mi nombre es Alfredo Torres Cuauhtle, soy el colonista de la ciudad de Cholula y estoy planeando servicios como guía en la ciudad de turismo del gobierno del estado. Ahí me tienen las órdenes y los esperamos cuando ustedes vuelvan y quieran estar más en nuestra ciudad. Gracias.